El nuevo embajador de Israel, Oren David, entregó sus cartas credenciales al Papa. El nuevo embajador cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo diplomático y habla seis idiomas. Visitó al Papa con algunos miembros de su familia y con colaboradores de la embajada. Como regalo entregó a Francisco una réplica de una menorá hallada entre los restos de una sinagoga destruida en el siglo VI. El Papa le correspondió con una copia de su encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente, que también fue muy apreciada por el embajador. Antes de concluir la reunión, Francisco entregó también regalos para todos los familiares del nuevo embajador.